Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos muy buenas noches, qué gusto tenerles acá. Es un verdadero placer poder contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Emanuel Hernández y les doy una cordial bienvenida a esta reunión de presentación en la cual vamos a hablar acerca de un proyecto que nos tiene muy, muy, muy contentos a todos los que estamos acá y que obviamente si ustedes ya forman parte de este proyecto seguramente les va a dar la misma emoción que a nosotros. Les quiero compartir de un proyecto 100% legal, 100% seguro y cuando digo seguro me refiero a transparencia en donde tú puedes tener el control de tu dinero. No me vaya a malinterpretar, no voy a hablarles de ninguna empresa piramidal, tampoco les voy a hablar de ninguna flor de abundancia ni tampoco les pienso hablar de ningún programa en el cual tienes que invertir dinero porque no les voy a hablar de ninguna compañía de inversiones, ¿ok? No voy a hablar de compañías de inversiones. Lo que yo voy a hablar el día de hoy es de un proyecto que permite que tú puedas abrir una cuenta con un broker y ¿qué es un broker? Para los que no saben es como un banco virtual. En ese banco tú puedes tener tu dinero en dólares. Entonces lo que hace este broker es cuidar tus dólares o manejar tus dólares como una cuenta bancaria y entonces esa cuenta de dólares se conecta por medio del algoritmo o software de la compañía. Lo que hace la compañía es que te conecta con un grupo de master traders que obviamente se dedican a trabajar este tipo de negocios de manera profesional y ellos, lo que ellos generan se replica en tu cuenta obteniendo una ganancia diaria por operaciones. Les cuento un poquito los resultados rápidamente. Bueno, nada más para que quede muy claro, entonces la única persona que puede depositar o sacar dinero eres tú. Nadie más puede entrar a tu cuenta y depositar o sacar dinero. Eso quiero que quede muy claro. De pronto la gente que no entiende me pregunta, oye, entonces esto es una pirámide porque hay que... No, 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 no. Acá el dinero tú lo vas a ver todos los días. Incluso todos los días podrías hacer retiro de tu dinero. Entonces te cuento cómo funciona. El jueves ganamos el 3.1 por ciento. Ese día se conectó a las personas. El día viernes no se operó porque fue Navidad. Entonces obviamente no se opera. Ahora el sábado y domingo los mercados financieros están cerrados y el lunes el trader en este momento generó el 24.9 por ciento. Ok, imagínense el 24.9 por ciento en un día. Es una cantidad enorme. El martes generó el 12 por ciento, o sea, ayer y el día de hoy lleva el menos 1 por ciento. Entonces, este qué quiere decir esto? Que no todos los días se gana y no nos da pena decirlo. O sea, hay días que se gana más y hay días que se gana menos. Entonces, en este momento, para que ustedes sepan, llevamos más o menos un 40 por ciento de nuestro dinero en la semana. Ahora, el día de hoy todavía no se acaba. El día de hoy todavía no se acaba. Entonces ellos siguen operando en este momento, por supuesto, tratando de que generemos un poquito más del día de hoy. Pero depende mucho la hora en la que tú comenzaste, porque los que comenzaron hace tres horas o cuatro horas a copiar van a decir. Oye, es que nosotros sí ganamos. Van a decir nosotros sí ganamos porque entramos hace las últimas tres horas. Entonces, las operaciones que ustedes tienen son de ganancia y ustedes están en un tres o cuatro o cinco por ciento. Por eso digo depende. Nunca vamos a tener el mismo porcentaje de ganancias. Todos los que entraron hace tres o cuatro horas tienen ya un tres o cuatro por ciento de ganancia. Están sus cuentas, pero los que entramos desde el viernes tenemos hoy un menos uno del día. Sin embargo, si sumas lo que es del jueves a hoy, tenemos un más cuarenta y uno por ciento. Entonces, aún así, quién te da el cuarenta y uno por ciento de tu cuenta en obviamente pocos días, no en tres días para ser exacto. Ahora este para los que no saben de lo que estoy hablando o van entrando de pronto en tan tarde y me hacen preguntas al final súper agresivas. Este les vuelvo a explicar muy rápido. Entonces tú tienes el control de tu dinero. Nadie te lo puede robar. Ok, ahora vean esta parte. Quisiera mostrarles a ustedes una presentación de la compañía. Se llama Expert Moment y esta compañía lo que ha hecho. Bueno, acá tenemos el descargo de responsabilidad para que todos sepan. Obviamente nosotros pues no gobernamos el mundo. Entonces obviamente esta compañía no es una compañía de inversiones. El comercio de divisas genera una alta volatilidad en el mercado. Por supuesto que nos apalancamos de esa alta volatilidad en el mercado. Y obviamente de ahí es donde tú puedes tener ganancias o pérdidas. Todos los brokers te manejan un descargo de responsabilidad en el riesgo de las divisas. La misión de la compañía es desarrollar algoritmos automatizados que aportan al crecimiento de las ganancias en las personas. ¿Cómo? Como ya expliqué. Conectando tu cuenta de broker donde tú quieras tener. Ahora, les tengo una noticia, ¿no? De pronto hay gente que entrando a las sesiones dice, Oye, Emanuel, a mí no me gusta eso de las opciones binarias porque son fraude. Y yo le digo, no te preocupes, tenemos para ti el mercado de Forex. Entonces, ¿en ese sí crees? Y me dicen, sí, en ese sí creo. Ah, perfecto. Pues ese es para ti, ¿no? Acá tenemos para todos los gustos, colores y sabores. Si no te gusta el café, te damos chocolate. ¿Vale? Si no te gusta dulce, te lo damos amargo. Pero te vamos a dar lo que tú quieras tener. Entonces, tenemos acá mercado para todas las personas, ¿ok? Entonces, ¿en dónde trabajamos? Bueno, tenemos nosotros lo que es varios brokers, los que nosotros recomendamos, pero tú escoges el que más te guste, ¿ok? Es binary.com. Lo recomendamos. Es Deriv. ¿Por qué? Porque Deriv es un broker que tiene MetaTrader 5. Está desde el año 1999. O sea que tiene casi 23 años. Y tiene muy pocos o ninguno, he visto yo, comentarios negativos en YouTube. Entonces, ustedes pueden ir a YouTube y hacer su propia investigación y ver si es bueno o es malo. Algo que les quiero compartir es que ellos te pagan diariamente tu dinero y tú lo puedes retirar. ¿Ok? Vamos a hacer un supuesto. Que tú tienes en tu broker 100 dólares y que mañana tú tienes una emergencia y tienes que retirar tus 100 dólares. Mañana retiras los 100 dólares. ¿Ok? Sin problemas. O vamos a pensar que mañana tenías ya 115 dólares porque ya tenías una ganancia de 15. Puedes retirar los 115 dólares sin ningún problema. O sea, el dinero es tuyo y lo puedes retirar cuando tú quieras. ¿Ok? Muy bien. Aclarado este tema, entonces voy a pasar con la siguiente parte de la presentación. Entonces, esta compañía permite que tú puedas elegir el broker. Para el tema de Forex, si tú quieres trabajar con Pepperstone o con BD Suisse o con XM o con Nexnex o con el broker que a ti se te antoje, tú puedes trabajar con el broker que más te guste. Esto genera mucha confianza. Ahora, ¿qué es el mercado de Forex? Es el mercado de divisas más grande del mundo y es el mercado en el cual se negocian y se hacen transacciones todos los días. ¿Qué es el trading? Las transacciones que hacen los expertos que se dedican a estudiar los mercados financieros. Cada que ellos hacen una transacción, obviamente, se genera una ganancia o una pérdida. ¿Ok? No todo es ganancia. Hasta Real Madrid, que es un gran equipo, ha perdido. Hasta el Barcelona ha perdido. Hasta Messi o Cristiano Ronaldo han perdido. Es decir, no todos los días se gana. Se gana, se pierde y se aprende. ¿Ok? Muy bien. Vamos a darle. Entonces, ¿qué es este servicio de trading automatizado? Lo que la empresa te ofrece es un algoritmo, como ya dije, que va a ligar tu cuenta de broker con el grupo de Master Traders Expertos. Les tengo una noticia. El día de hoy, nuestro broker, perdón, nuestro Trader Master se encuentra en el top 10 de lo que es IQ Option. En el ranking de IQ Option, nuestro Master Trader se encuentra en... Perdón, me están anunciando acá el equipo de trabajo que tengo acá conmigo, que acabo de decir una mentira, porque nuestro Master Trader se encuentra en el lugar número uno de IQ Option en este momento. Así es que, perdón por decir mentiras, tenemos al número uno el día de hoy del ranking de IQ Option en el semanal, en el ranking semanal. Así es que, bueno, no estamos trabajando con cualquiera. Estamos trabajando con el Balón de Oro, pero de las opciones binarias. Por ahí me irán conociendo y muchos de mis ejemplos siempre van con el fútbol, porque me encanta el fútbol, ¿no? Y para que no se me enojen los argentinos, hablo de Messi como hablo de Cristiano Ronaldo también, ¿vale? Entonces, ahí vamos. Les comparto entonces, ¿cuál es el servicio? Conectar tu cuenta de broker con Expert Moment. Los movimientos que se hacen te generan un profit diario, ¿vale? Ok, el software. La aportación mínima por operar, 100 dólares, ¿ok? El límite de las operaciones según tu licencia, porque hay licencias. Ok, trabaja con cuenta real, con un sistema que es SWIFT, así se llama, o un sistema que es intradía. También trabajan con algo que se llama acción del precio, entre otras cosas. Ahora, las licencias van desde free, ¿ok? Una licencia gratis, hasta una licencia que cuesta lo que tú quieras, ¿ok? Según lo que tú quieras invertir. Operan todas las sesiones, la sesión de Londres, la sesión de Nueva York. Incluso en este momento están operando en la sesión de Asia. El día de hoy ha habido algunos movimientos en el mercado y, obviamente, no todo siempre es como ellos lo tienen planeado. Operan en opciones binarias, en OTC. También operan en lo que es el mercado de binarias en divisas. También operan en lo que son los índices sintéticos, entre otras cosas. Se hace scalping en metales como oro y plata. Y se hace scalping también en criptomonedas como Bitcoin, Ethereum o Litecoin. Utiliza, como ya dije antes, acción del precio. Y el software es 100% automatizado con un riesgo medio. Es decir, si existe, claro que existe, pero, obviamente, hay una gestión del mismo. El promedio de ganancia diario es entre el 1 y el 5%, es decir, un 25% semanal. Como dije hace un ratito, llevamos el 41%, o sea, que esta semana ya sacamos más que el 25% que se anuncia en la presentación. Este, obviamente, vamos superiores, todos los que están conectados. Saben, los que ya lo están probando, que vamos un 41% arriba. Obviamente, depende también el momento en el que tú conectaste tu cuenta con el broker, ¿no? Pero en este momento la cuenta auditada la llevamos de esta semana un 41% arriba, ¿ok? De un 5% a 25% que se ofrece en la presentación, semanal. Entonces, ¿estás de acuerdo que vamos muy profit arriba? Muy bien. ¿Qué más les tengo que decir? Es operada, ya dije, por el número 1 en este momento del ranking de IQ Option, ¿no? Y, bueno, los límites. En el tema de las licencias, la gratis te permite mover hasta 150 dólares. Y el fee por profit es de 50 dólares. Es decir, si tú tienes una licencia de 100 dólares y en este momento la llevas en 150, 25 dólares serían para ti y los otros 25 son para la compañía. Mira esto. La compañía dice, hagamos un negocio. Yo tengo los Master Traders, tú tienes el dinero. Conectas tu dinero con los Master Traders y de lo que ganen los Master Traders con tu dinero en tu cuenta, me das a mí el 50%. Entonces, ese 50% te tengo una noticia. La empresa te lo va a regresar. De pronto empiezan hasta los envidiosos. Dices, no, es que cómo que la empresa te va a cobrar tanto. Te lo van a regresar, hombre. No te enojes. Te lo van a regresar. Ahorita te digo dónde. Vale, ahorita te lo regresamos. Nomás nos lo vas a prestar un ratito para que ganemos todos. Entonces, ahí te va cómo va a funcionar. Entonces, en el ejemplo de 100 dólares, tú tendrías 25 para ti, 25 para la compañía cada semana. Ok, de esos 25 de la compañía se reparten entre toda la gente el 100% del dinero. La empresa no se queda con nada. Bueno, ya no voy a decir eso porque de pronto entran los que defienden a las empresas, ¿no? Como si de veras les importara, ¿no? Oye, entonces, ¿qué gana la empresa? Como si de verdad, de verdad les importara. Pero ahí les va, para que les quede claro, la empresa gana por estas licencias. Cuando tú compras una licencia, la empresa es la que gana. Si compras la licencia de 100, de 200, 400 o la que compres, la licencia se va para la empresa el 75% de esa licencia. El otro 25 lo reparte a 10 niveles, ¿ok? En partes iguales. Es decir, si habláramos de la licencia de 100 dólares, reparte el 25%, o sea, 25 dólares entre 10 niveles. O sea, 2.5 dólares por nivel. ¿Sí me explico? Así es como funciona. O sea, el 25% del costo de las licencias se reparte en 10 niveles. Pero el dinero que entra semanalmente, residualmente a la empresa, por el 50% que ganas, se reparte al 100%. Es decir, si tú le aportas semanal 50 dólares o 100 dólares, esos 100 dólares se reparten al 100% en 10 niveles. Ahora voy a explicar cómo, ¿ok? Es el 16% por nivel hasta el nivel 5. 16 por 5 da 80, ¿ok? Es matemáticas, ¿no? 16 por 5 da 80 y los últimos 5 niveles te da el 4%. O sea, que 5 por 4, 20. O sea, que te da un 100% los 10 niveles. Ahora, entonces, estos límites que les estoy explicando solamente son el límite del dinero que tú quieras tener en tu software. Como dije antes, puedes comenzar gratis. Puedes comenzar con una licencia free y poner tus 100 dólares en tu propio broker. En este caso, los master traders van a mover tu dinero, ¿ok? En tu cuenta de broker y de lo que ellos generan es de donde sale el dinero. Como dice mi abuelo, del mismo cuero salen las correas. Ahora, miren esta parte. Los que están acá solo por inversión, ya terminó la reunión para ustedes. Técnicamente no se tiene que hacer más nada, ¿ok? Esto no es piramidal, como ya dije antes. El dinero va a salir de las operaciones del trading. Tú vas a ver todos los días como una máquina de dinero en tu computadora que todos los días tiene dinero. Ese dinero lo puedes retirar todos los días, ¿ok? Entonces, el dinero lo tienes tú. De pronto hay gente que me dice, no, eso es fraude. Es fraude porque ustedes quieren meter gente para de ahí pagarle a la gente. Y yo le digo, no, espérate. No es fraude porque ni modo que del dinero que le está entrando a la empresa, la empresa te lo esté depositando a tu broker, ¿no? Le voy a depositar a Richard dos dólares para que vea que esto es cierto, ¿no? Y ahí le están haciendo depósitos de pronto a escondidas para que Richard no diga que no es fraude. No, tú ves todos los días las operaciones y puedes hacer tus retiros todos los días, ¿ok? Bueno, entonces, aquí va cómo funciona. Esto es opcional. Ustedes no tienen que hacer lo que voy a decir para ganar, pero la empresa tiene un plan de referidos para el que le guste referir. No te gusta referir, no te preocupes. Vete a ver la novela o el partido de fútbol. La presentación ya terminó para ti. Si sí te gusta referir, igual entérate cómo te van a regresar ese 50% de tu mismo dinero, ¿vale? Ahora vamos a hacer un supuesto. Las preguntas al final, mis queridos amigos, ¿vale? Preguntas al final. Entonces, les pongo el ejemplo. Vamos a pensar que todo mundo invirtiera 100 dólares, ¿ok? En su propio broker, cada quien. Porque esta no es una compañía de inversión, ¿vale? No es una compañía de inversiones, es una compañía de un software. Los que llegaron tarde, porque son los que siempre al final me preguntan. Recuerden que esta no es una plataforma de inversiones. No es una plataforma de inversiones. El dinero lo tienes tú. Conectas tu propia cuenta de broker, banco digital, con la empresa de master traders que hoy están en el número uno del ranking de IQ Option, ¿ok? Entonces, no los tienes que conectar en IQ Option, los conectas en donde tú quieras. Binary, Deriv, IQ Option, lo que te guste. Ok, entonces, mira cómo funciona. Si todo mundo tuviera solo 100 dólares una sola vez. A ver, chicos, porque luego no entienden. Entiendan esta parte. Si tú inviertes una sola vez 100 dólares, o sea, no recompras forzosas cada mes. No, una sola vez 100 dólares, ¿sale? De esos 100 dólares que invertiste una sola vez, suponiendo que tú tuvieras a 5 personas, te van a pagar 4 dólares por cada persona. A ver, atención, porque después me preguntan. No, es mucho dinero. Este, ¿de dónde sale tanto dinero? Ahí les va de dónde sale tanto dinero. Se los voy a explicar. Sale de la siguiente manera. De los 50 dólares en este ejemplo, porque es un ejemplo, de los 50 dólares en este ejemplo que ganaste, 25 los aportaste a la compañía. Hasta ahí vamos bien. Entonces, esos 25 se reparten a 10 niveles, 16 por ciento los primeros 5 niveles y 4 por ciento en los otros 5 niveles. Entonces, matemáticos, 25 dólares por punto 16 da 4, ¿ok? Entonces, te van a pagar 4 dólares por cada persona que tengas en tu primer nivel. En mi ejemplo de 100 y luego me sale el que no me entendió y me dice, y si la persona tiene mil, bueno, pues multiplícalo por 10, te van a pagar 40. Oye, pero si yo tengo una de 100 y Héctor Peraza tiene una de mil, ah, bueno, a ti te van a pagar de todos modos, porque no importa la que tú tienes y la que Héctor tiene, ¿ok? Acá no es como en otras compañías, que si tú tienes una licencia menor a los paquetes que hay debajo de ti, no te los pagan. No, no, no. Aquí se va a pagar todo. O aquí no es como otras compañías que te dicen, ¿qué crees Héctor Peraza? Te tengo una buena noticia. De en tu pierna derecha tienes un millón de puntos. Y tú dices, órale, ¿cómo me los cobro, no? Pues ahora tienes que meter otro millón en la izquierda. No, aquí no funciona así. Acá, y tú dices, oye, es que he traído un millón de personas. Ah, sí, pero como todas están en tu izquierda o en tu derecha, no cobras nada. No, acá no. Acá con una sola persona que trabajara, te la van a pagar aunque fuera una sola, ¿ok? Acá no hay que empatar puntos, acá no hay que cumplir con candados forzosos o engañosos. No, con una sola persona está bien. Hasta aquí vamos bien. Ok, entonces te van a pagar cuatro personas en este, perdón, cuatro dólares en este ejemplo. Ok, entonces ganarías 20 dólares semanales residuales más tus 25 que estás ganando en el trading. O sea que técnicamente ya no estás pagando nada porque habías pagado 25. Entonces la compañía te dice, bueno, en este ejemplo estás ganando 20 más 25, 45. Si lo duplicas a un segundo nivel, tendrías 100 dólares más. Es decir, ganarías 100 más 20 más 25, o sea, 145 dólares. O sea, señores, por 25 personas. La gente que vende ropa por catálogo o estos productos de belleza por catálogo tienen que vender mucho más que esto. Mucho más que 25 ventas. Acá son 25 personas que una sola vez invirtieron en su propio broker 100 dolaritos. Y están generando ustedes 145 dólares semanales y apenas son 25 personas. Si lo duplicas un nivel más, estarías generando 645 dólares cada semana. Yo no sé si en tu país es mucho dinero, pero en mi país 645 dólares es más que lo que gana un médico en un mes. Porque estás hablando que son más o menos como 2,500 dólares y es un muy buen ingreso en mi país. 2,500 dólares y apenas vamos en el tercer nivel y yo te dije que pagan hasta el 10. Ahora vean esto, en el cuarto y el quinto ganarías en total 15,495 dólares en este ejemplo. Y de pronto, para los que no me entienden, oye, pero ¿qué pasa si una persona mete más? Bueno, pues vas a ganar más. En mi ejemplo, en 5 niveles, ganas 15,000 dólares en promedio cada semana. Semanales, aquí los pagos son residuales por semana, ¿ok? Cada semana vas a ganar dinero. Oye, para el que no entendió, oye, ¿tengo que hacer eso para ganar? No, ¿ok? No tienes que hacerlo. Es que no me gusta invitar a las pirámides. Pues no invites porque no es pirámide, ¿ok? Entonces no tienes que invitar y de todos modos vas a ganar, ¿ok? Porque, bueno, quiero decirles algo, en mi equipo casi nadie está invirtiendo 100 dólares. La gente, como ya está viendo resultados, todo el mundo está invirtiendo un promedio de 1,000 dólares. Pero como vamos a promediar, vamos a pensar que no fueran ni 1,000 ni 100. Voy a hacer un promedio con 800. Estaríamos hablando a 5 niveles de más de 125,000 dólares semanales. De verdad, imagínenselo. Es más, que fuera el primero y el segundo nivel nada más. Si estás hablando de 1,000 dólares semanales. O que fueran los primeros 3, son 5,000 dólares semanales. O sea, dime que te caen mal 5,000 dólares semanales. O sea, en serio. Y nada más estamos hablando de un equipito chiquito de 100 personas. En esta sala hay gente que tiene más que 100. Señores, les digo algo. Les voy a decir un secreto. Este secreto les va a volar la cabeza. Empezamos hace promedio una semana y media. Más o menos, una semana y media. Tenemos organizaciones enormes, enormes, que se han venido en un solo día con 1,000 personas. 2,000 personas. Se están viniendo los Crown Diamonds de otras compañías. Se están viniendo los Black Diamonds de otras compañías. Señores, esto es real. Y la gente está ganando dinero aquí real, todos los días. Aquí nadie te va a robar dinero. Pero mira, te digo algo, algo que a mí siempre me dijeron. Emanuel, descríbeme a tu chica ideal, ¿no? Y empiezas, ¿no? Bueno, la quiero así, 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 ¿no? Empiezas a pensar cómo quieres a tu chica ideal. Señores, ¿cómo es, sería, cómo sería tu empresa ideal? Les digo algo. Tal vez la empresa ideal sería donde tú tengas el control de tu dinero, donde nadie te pueda robar tu dinero. ¿Estás de acuerdo? Donde la única persona que puede ingresar o retirar dinero seas tú. Y donde no haya plazos forzosos. Donde no haya esas compañías que te dicen, te voy a duplicar tu dinero en 20 meses. Y tú dices a los 5 meses, oye, ¿sabes qué? Tengo una emergencia. Necesito mi dinero. Y te dicen, ¿sabes qué? No hay dinero hasta los 20 meses. Aquí no funciona así. Aquí, si tú tienes una emergencia, mañana en el primer día de tu comienzo, mañana puedes hacer tu retiro 100%. Eso es lo que a mí me gusta. Por eso, para mí, esta es la compañía disruptiva del 2022. Estamos viendo ya el 2022. Y esta es la compañía más buscada en el 2022. Es increíble lo que está pasando. Y esto es real. Somos miles de personas en una semana. Miles de personas en una semana. Va a haber muchos diamantes en la primera semana en esta compañía. Es increíble lo que está pasando. Si yo les enseñara en este momento mi organización, no lo van a poder creer. Cuando a mí me invitaron a hacer el código máster de este proyecto, yo no imaginé todo lo que iba a pasar junto con ustedes. Es increíble cuántas miles de personas en una semana se están uniendo a nuestra compañía. Personas de la calidad de todos ustedes. Ahora, aquí no termina porque la compañía tiene un plan de carrera. Bueno, nada más para que sepan, puedes hacer un upgrade en las licencias. Entonces, si tú de pronto dices, ¿sabes qué? Yo quiero tener la de 50, la de 100, la de 200, 400 o 500. Puedes comprar cuando quieras y obviamente puedes hacer un upgrade. Nada más pagar la diferencia de tu licencia. Ahora, la free te permite ganar tu primer nivel. La de 50 te permite ganar tu primero y segundo nivel, 16% por nivel, recuerda. La de 100 te permite ganar tu primero, segundo y tercero. La de 200 te permite ganar primero, segundo, tercero y cuarto. Y la de 200 te permite ganar, perdón, la de 400 te permite ganar primero, segundo, tercero, cuarto y quinto nivel. El ejemplo que les mostré, donde puedes ganar 15 mil dólares a la semana, lo más que tú tendrías que comprar de licencia sería una licencia de 400 dólares en mi ejemplo. ¿Ok? Pero tú decides la licencia que compras. Me asusta, me asusta las licencias que están comprando los líderes. Muchos líderes de aquí, de esta sala, están comprando licencias de 1,600, 3,200 y 6,400. Solamente una persona ha comprado una licencia, la más grande. ¿Por qué? Porque seguramente están visualizando ya su equipo a 10 niveles. No se preocupen si en este momento no tienen el capital, no tienen que comprarlos, pueden irlo comprando conforme vayan creciendo. ¿Ok? No tiene que ser hoy, ¿sale? Conforme vayan ganando. Ahora, hay un premio de liderazgo. Para ser bronce necesitas 2,000 puntos. ¿Qué creen? Les tengo una buena noticia. Todos los... A ver, ¿se acuerdan que si una persona... Voy a poner un ejemplo de 1,000 dólares. Si una persona tiene 1,000 dólares y en teoría está ganando el 10% a la semana, perdón, al día, está ganando 100 dólares diarios. A la semana ganó 500. De esos 500, 250 son de él y los otros 250 son, en este caso, para repartir en el plan. Pues, ¿qué crees? Esos 250, además de lo que te pagaron en el plan de compensación, la compañía te va a dar a ti, ojo con esta parte, te va a dar a ti un bono de 100 dólares por llegar a bronce. Entonces, si tuvieras a 8 personas con una inversión de 1,000 en su propio broker, te haces bronce con 8 personas. Y déjame, no tienen que ser directas tuyas, no importa el orden. O sea, solo con que haya 8 en tu equipo con esta licencia. Tú te harías bronce. ¿Sabes qué es lo padre? Que no hay requisitos ocultos y tú ganas 100 dólares. En este caso, en tu primera semana, si hubiera 8. ¿Pero qué crees? La siguiente semana, con los mismos 8, te haces plata también. Y te ganas unos Airpods. Ok, se los puedes regalar a tus hijos, a tus amigos, a quien tú quieras, ¿no? Si no te gustan. Entonces, ya tienes unos Airpods con la misma cantidad de personas la segunda semana. Y si te esperas 3 semanas más, te harías oro con la misma cantidad de personas, en promedio. Entonces, por oro te van a dar 1,000 dólares. Y podrías, obviamente, tener el rango platino. Y te van a dar un iPhone por 30,000 puntos. ¿Ustedes saben cuánto es eso? No es mucho, como ustedes se imaginan. Estamos hablando que en tu equipo se ganaron 60,000 dólares. O sea, que entre toda tu gente, debería de haber 120,000 dólares en todo tu equipo. O sea, 120 personas de 1,000 o 240 de 500. O sea, no es nada. Imagínate que en este momento tenemos miles de personas en una semana. De verdad, esto es increíble. Por ahí, si te haces diamante, lo haces con 70,000 puntos. Es una MacBook, el premio. Ahora, se me olvidó decirles, no hay plazo para llegar al rango, ¿eh? O sea, puedes tardar 2 meses, 3 meses, los puntos se acumulan. Puedes tardarte un año si quieres. No importa. Cuando llegues, te dan el premio. No es de semanal ni mensual. Puedes tardar 3 meses o 4 o 5 o 10. ¿Ok? El Blue Diamond te van a dar 10,000 dólares cuando llegues. El Black Diamond, un bono de auto facturado a tu nombre. O sea, te dan los 50,000 para que te compres un auto, pero tienes que mandar la factura de que sí compraste un auto de 50,000. ¿Ok? El auto lo compras tú, es a tu nombre, la factura es tuya para que te sientas seguro. ¿Qué pasa si Héctor Peraza dice, a ver, ya me gané el auto y me quiero ir de aquí porque no me gusta ganar tanto dinero. Entonces, ya me quiero ir de acá y me quiero ir con todo y mi carro. Se puede ir, no vas a firmar nada de que tienes que calificar. No, aquí te vas con todo y tu carro. ¿Ok? Y el presidencial nos vamos a ir a Qatar y a Dubái a ver el Mundial de Fútbol, a petición mía. Entonces, nos vamos a ir a ver el Mundial todos juntos. Todos los que lleguemos al presidencial, ojalá que sean todos. Aquí está Richard, que se va con nosotros. Nos vamos al Mundial, literalmente, el próximo año. Por allá vamos a estar. ¿Vale? Y la pregunta es si están listos. Yo creo que la respuesta es obvia. Todos estamos listos para entrar, obviamente, en este extraordinario proyecto. Muy bien. Ahora voy a contestar sus preguntas. Si es que las tuvieran, por favor, que sean preguntas objetivas. Y solamente voy a contestar las primeras 15, 20 preguntas, porque de pronto son muchas preguntas similares. Preguntas del plan de compensación, no preguntas de brokers, no preguntas de conexiones con el token, nada de eso. Preguntas del plan de compensación o de lo que hoy expliqué. Los leo, chicos. Escríbanme. Escríbanme, de favor, en el chat. ¿Ok? Y no se vayan. No se vayan. Tengo una información importante sobre el prelanzamiento y tengo una información importante para mañana. ¿Ok? Mañana estamos con el director de expansión. No se vayan. Hay una noticia especial que se tienen que quedar. Ok, ahora se las doy. Después de las preguntas. Dice Héctor, hay un pago semanal. Ok, ahí te va, mi estimado. El pago semanal es del 50% de tus ganancias. Si no ganas, no pagas. ¿Ok? Entonces, si tuvieras mil dólares y ganaste 500, pagas 250, porque 250 son para ti. ¿Ok? Así lo explicamos. Laura dice, hola. Hola, Laura. Community dice, pasas esta presentación. Está súper claro que sí, Community. Este dice, Pedro, ya me vi. Eso, Pedro. Antonio Chávez puso su carita feliz de dinero. Este, Jirina, Diana Ceballos dice, explicar más el límite del software. ¿Cómo funciona? Ok, tienes un límite. Si tú quieres tener hasta más dinero, hay que comprar una licencia. ¿Ok? Entonces, la gratis es hasta 150 dólares. La de 50 es hasta más. Y así sucesivamente. Les vamos a mandar el video. ¿Ok? Ángela dice, buenas noches. ¿Cómo se retira el dinero de Binary? Ok, ese no es tema de esta presentación, pero lo voy a contestar. El dinero se retira como tú quieras. Transferencia bancaria, cuentas de Mastercard, Visa o criptomonedas, o por Skrill o como tú quieras. Hasta en Walmart puedes retirarlo. ¿Ok? Roddy dice, tengo levantada la mano. Yo también. Escríbeme tu pregunta, mi estimado Roddy. No abrimos los micrófonos en las presentaciones porque de pronto se presta para faltas de respeto. ¿Vale? Entonces, con mucho gusto te leemos, mi querido Roddy. Perfecto. Dale. Si no te gusta, está bien. Vamos a darle. Este, dice Pedro. Hasta luego. Dice Pedro, explica cómo puede ganar el que decida no invitar. Ok, recuerden, recuerden esto. El que decida no invitar gana de todos modos por el trading. Recuerden que aquí el dinero se da del trading. El dinero no se da de invitar. ¿Ok? Lo expliqué. El broker lo abres tú con tu propia cuenta. ¿Vale? Muy bien. Dice Pedro, explica cómo puede ganar el que decida. Ya, ya. Ese ya fue. Luz Marina dice, ¿cómo es sobre la inversión? Ah, reinversión. Este, no, pues tú le metes dinero cuando tú quieras, Luz. O sea, cuando tú quieras meterle más dinero, tú le puedes poner más dinero. ¿Sale? No sé si por ahí va la respuesta. Eliana dice, ¿cuánto se gana siendo inversionista solamente? Ya lo explicamos. ¿Vale? Soledad dice, ¿qué membresía se compran? O si gradual o puedes comprar la tercera, por ejemplo. Sí, tú puedes comprar la que quieras. O sea, la que tú quieras. Y de pronto puedes, este, no sé, hacer upgrade si quieres. Héctor dice, solo eso nada más. Este, no sé a qué va la pregunta, pero si me vuelves a explicar. Laura dice, y si no tengo invitados que quieran entrar, no pasa nada. De todos modos ganas. Acuérdate que el dinero lo tienes tú todos los días, Laura. Ahora, te invito a que veas esta grabación otra vez, ¿ok? Si no tienes invitados, de todos modos ganas. El dinero lo tienes tú, Laura. ¿Sale? Ok. Dice Dark Witcher. Para líderes que están en Venezuela, ¿qué broker es recomendable? El que tú quieras, mi estimado. Acá lo padre es que la compañía no es un plan de inversión. Y te dice, tú escoges el broker. Nosotros solo somos un software. ¿Ok? Dice José, ¿no influye en que IQ Option es Maker Maker? Sí podría influir. De hecho, IQ Option dice que ellos no validan como tal el copy trade. Por eso es que nosotros decimos el que tú quieras. Yo utilizo Binary, ¿ok? Pero es el que tú quieras. Pero sí, José González, como tú dices, el hecho de que es Maker Maker puede influir. Así es que ustedes decidan cuál quieren trabajar. El que les guste más, ¿ok? Dice Francisco Sosa. Muy buena pregunta, José. Muy buena pregunta. Dice José, hola, vivo en Nueva York y aquí hay muchos brokers que no trabajan. ¿Cómo puedo obtener la lista de los brokers? Excelente, mi estimado. Esto no lo puedo decir en la grabación, pero tenemos un plan para ti. ¿Vale? Platica con la persona que te invitó porque sí hay un plan para ti. ¿Sale? Sí hay uno. Este, Villamizar, dice, para calificar hay que recomprar todos los meses. Bueno, recompra semanalmente de acuerdo a las ganancias, ¿ok? Acuérdate, de lo que ganas, la mitad es para ti, la mitad es lo que recompras. O sea, la recompra aquí no es obligatoria. Solamente si tú quieres que el algoritmo siga trabajando en tu cuenta, pues obviamente pagas el 50%. Si ya no quieres que te copie, pues ya no lo pagas. Pero no es como una recompra obligatoria, ¿vale? Este José dice, hola, hola José. Dice Alejandro Tobar, ¿la empresa tiene licencia legal o permiso para operar con el software? Ok, acuérdense que es un software, es un algoritmo, ¿ok? Este algoritmo lo utiliza cada quien. Este algoritmo es como si compras un antivirus de tu computadora, ¿ok? Ese antivirus tú personalmente lo vas a instalar, la empresa no te lo instala. Es como comprar, ¿cómo te explico? Ya te expliqué la del antivirus. Es literal, estás comprando un servicio que tú vas a utilizar porque tú lo quieres utilizar, ¿sale? Así es como funciona. Aldo dice, ¿los puntos son por lo invertido en el broker o por el plan adquirido? El plan, no, ni una ni otra, ni una ni otra, ahí te va. Los puntos son de las ganancias que tú tienes y lo traes a la compañía, de ahí salen los puntos. O sea, si tú ganaste el 50%, fueron 200 dólares, ok, esos 200 dólares son 100 para ti y 100 para la empresa. Esos 100 de la empresa son puntos, ¿vale? Ahí están. Y también las licencias dan 25 puntos por cada 100, ¿ok? Edwin dice, buenas noches, buenas noches Edwin. Santiago dice, si el FIDES 50 se reparte, ¿cómo pagan al Master Trader? Mira qué considerados, pero les doy la respuesta. Ahí te va. El Master Trader tiene una forma de ganar. ¿Cuál es esa forma de ganar? Se las cuento. Les va a gustar y además, qué bonita pregunta, Santiago, porque ¿sabes qué? El Master Trader, por supuesto, tiene que ganar. Entonces, aquí va. Todos entramos con el link de referido del Master Trader. Todos usamos el de él, ¿ok? Bueno, hay un link de referido para eso. Entonces, tú te registras con ese link de referido en el broker. Y al broker le pagan, perdón, al Master Trader le pagan de lo que él gana en nuestras cuentas, en todas, un porcentaje hasta el 45%. O sea, que si él gana tres millones en un día, le pagan un millón doscientos más o menos por día. Les digo algo, en este momento se están moviendo casi un millón de dólares. Entonces, de ese millón de dólares, imagínate que él gana por día, no sé, el día que ganó el 25%, ganó 250 mil dólares. O sea, el broker, o sea, la gente, de esos 250 mil, a él le tocó el 45%. O sea, más o menos como unos 112 mil dólares por día. Entonces, pues ahí está donde gana el Master Trader. O sea, sí, sí gana. Y entre más nosotros trabajamos, pues más va a ganar el Master Trader. ¿Ok? Dice José, ¿solo se sigue un solo trader? No, es un grupo de Master Traders que trabajan con una estrategia. ¿Vale? Dice Sergio León de Zapopan, ¿el límite de licencia es diario? Sí, tú podrías hacer tus retiros diario y podrías dejarla en ceros otra vez. ¿Vale? Fernando dice, excelente presentación. Gracias, amigo. Gracias, dice, vamos por todo. Gracias, amigo. Gracias, excelente. Dice iPhone de Juan Carlos, entiendo que cuando se realiza la apertura de una cuenta se generan tres contraseñas. La de fondear la investor, la de operación, se entregan la de operación para iniciar la licencia, son porcentuales. Sí, iPhone, así como lo dijiste. Francisco dice, ¿los puntos para rangos son calculados al valor? No, ¿son calculados? Bueno, el 25% sí, pero el fuerte viene de las recompras que no son obligatorias, pero son del 50% de las ganancias. Ya expliqué esa parte, ¿vale? Alexander dice, cuenta conmigo en Perú, Moyendo. Dale, amigo. Cuéntame qué es Moyendo, porque suena padre la palabra. Me imagino que es algo así como con toda o algo así, porque me gustó. Dice, cuenta conmigo en Perú. Perú, dale, amigo. Vámonos. Yo ya fui a Perú muchas veces a trabajar. Me gusta. Me voy contigo. He ido a Pisco y todo y me gusta la Inca Cola. Entonces, allá me voy contigo. Nomás no me gustó el caldo de gallina con los huevos que ponen ahí, pero me lo como. ¿Sale? Entonces, vamos y le entramos. Dice Edwin, ¿hay qué aplicación? Me refiero a que si hay aplicación. Sí, sí hay. Sergio dice, disculpa la inversión en el pool. Ok, hay un tema que no les expliqué. Hay un pool ejecutivo para los que no tienen de pronto cómo abrir un broker y esas cosas. Hay un pool ejecutivo. El pool ejecutivo te permite ganar el 1% diario de tu cuenta. O sea que si tienes una inversión propia de mil dólares, ganarías 10 dólares por día durante 200 días. Es un pool extra. Ok, es 100% extra de todo lo que dije. Entonces, ahí te pagan a ti el 1%, pero a quien te invitó el otro 1%. ¿Vale? Y me dice Sergio, si alguien quiere invertir 5 mil, sí, tendría que en teoría comprar 5 paquetes, pero la empresa va a anunciar mañana con el director de expansión. ¿Cómo va a estar ese rollo? Dice Soledad, a la primera. Venga. Efraín Orozco. Amigo, qué gusto. Qué gusto. Miren, miren cómo de pronto todos estos días me he topado con amigos que conozco y que quiero mucho y que conozco alrededor del mundo y que de pronto me los topo. Quiero una presentación. Efra, hermano. Un abrazote. Feliz año. Te quiero un montón. Saludos a tu familia y qué gusto verte aquí, Efra. Gracias por estar. Gracias por estar, amigo. Cuentas conmigo. Vamos a trabajar con todo. Un fuerte abrazo, mi bro. Este Edwin dice, le saluda Edwin Medina. Mucho gusto, Edwin. Como el del grupo firme. Saludos, amigo. Dice Lourdes Benavides. Por favor, indicar porcentajes reales en inversión, red de mercadeo. Ya, ya los hablamos. Este Sayek dice, solo son exactamente licencias como aparece en el back office. ¿Alguien quiere invertir 5 mil dólares o puede? Sí, claro que sí se puede. Sí se puede. Mañana lo anuncia Erick. Alejandro Cortés dice, el capital de la licencia que juegan los brokers y qué vigencia tiene. Son ilimitados, amigo. O sea, es de por vida. O sea, si tú compras 50 dólares, es de por vida. ¿Vale? Naid Elin dice, hola, ¿de cuánto es la inversión menor? 100 dólares en tu propio broker. No, acá es gratis. Giselle dice, es importante para mí saber qué broker funciona en Estados Unidos para tomar. Ok, excelente, Giselle. De verdad, platícalo con tu líder que te invitó para que te cuente la estrategia que estamos usando en Estados Unidos. Sí se puede. Sí se puede. Pero platícalo con tu líder. ¿Vale? Ok, chicos. Ya casi todas son repetidas. Entonces ya no voy a leer porque hay más de 377 preguntas, pero casi todas están repetidas. Ok, muy bien. Bien, este, a ver, dice, Manuel, en cuestión de Binary, 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 es más práctico. El 24 de diciembre no han podido solucionar. Peter, este, contacta a Soporte. Este, y si Soporte no te ayuda, por favor, dile a tu líder que me contacten a mí. Yo me encargo de que te atiendan, Peter. Ok, yo me encargo de que te atiendan. Por favor, dile a tu líder que le pregunte al que lo invitó y al que lo invitó hasta que lleguen conmigo. Ok, Peter, sale hasta que lleguen conmigo. Ok, y ya yo me encargo de que los atiendan. Este, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, señores, las noticias, porque ya se me fueron cinco personas. Qué bueno que se han mantenido, ¿eh? Ok, este, ya la última, la noticia. Ahí les va. Este, el día de mañana, las noticias del pre-lanzamiento, ¿ok? Mañana, mañana inicia el pre-lanzamiento. Entonces, viene un tema muy importante. Entonces, mañana a las 8 de la noche en esta misma sesión va a ser diferente. Mañana la reunión va a ser diferente. El día de mañana, quien va a estar comenzando la reunión es el director de expansión de la compañía. Entonces, vamos a tener al director de expansión. Él comienza la reunión y, posterior, me invita a que su servidor comparta la reunión de presentación como esta. Pero mañana es un día especial. Entonces, mañana es un día de sacar nuestro mejor traje, nuestra mejor corbata o nuestro mejor smoking, porque mañana comenzamos el pre-lanzamiento y vamos a estar acá de gala el día de mañana porque el día de mañana tenemos a muy buenas noticias con el director de expansión en esta misma sala, en este mismo horario. Más, más, más noticias que tengo que darles, ¿ok? Las más noticias son las siguientes. La compañía nos ha dado gratis hasta el día de hoy, ¿ok? Nos ha dado gratis hasta el día de hoy todo lo que tenemos. O sea, si ustedes tienen una inversión de 100 dólares y han ganado 50 dólares hasta el momento, que son casi todos, ¿ok? Son de ustedes al 100%. No van a pagar nada a la compañía, ¿ok? Todo es para ustedes. Así es que es un regalo de la compañía. Merry Christmas para todos, ¿ok? Los que han ganado dinero es de ustedes al 100%. Los que no han ganado, conéctense, es gratis todavía. Mañana se va a decir hasta cuándo. Tercera noticia, ¿ok? La tercera noticia tiene que ver con los pagos que ustedes están haciendo a soporte. Recuerden que tenemos hasta mañana, porque el viernes es año nuevo. Entonces, tenemos hasta mañana para que se activen. Si no se activan por medio de soporte, pueden llegar a perder comisiones. Entonces, es importante que si traen un equipo, se activen ya el día de mañana, ¿ok? Muy bien. Siendo estas todas las noticias, les quiero decir los cinco pasos para empezar. Por ahí hay gente que se puede perder y me están regañando porque hablo muy rápido. Perdón, ¿ok? Ahí les van los cinco pasos para empezar. Paso número uno, ¿ok? Te registras a Deriv, ¿ok? Con el link de la compañía. No te registres sin el link de la compañía. Para los que no lo tienen, lo compartí en mi canal de YouTube. Y si no, pídenselo a los líderes y yo en este momento se los vuelvo a mandar a todos los líderes. Entonces, link de referido de la compañía. Vas a entrar a Deriv. Si estás en España o en Estados Unidos, antes de registrarte a Deriv, utiliza un VPN. Si estás en Estados Unidos o en España, antes de registrarte a Deriv, utiliza un VPN. ¿Ok? Ok. Ya dicho esto, todos los demás, regístrense normal. Dice, deletrea. ¿Qué? No sé qué quería decir. Ok. Bueno. Ahí les va, entonces. Y si estás en Cuba. Ay, hermano, no sé cómo funciona en Cuba. Claro, este, quiero pensar que igual. ¿Ok? Miren esto, entonces. Se registran con el link de la compañía a Deriv. Segundo paso. Se van a ir con el mismo VPN los que están en España y en Estados Unidos y los que están en todos los demás países. No se preocupen. Dicen, los que nos registramos sin el link, manden mensaje a soporte y díganle, me registré sin el link. Es más, no, no, no lo hagan a soporte. No le demos más chamba a soporte. Es más fácil. Es instantáneo. Miren cómo funciona. Ustedes ahí en el chat live le ponen, quiero cambiarme de patrocinador. Ahí en, obviamente, ya en Binary o en Deriv. Y te van a decir, ok, deme el link. Usted le va a dar el link. Yo se los voy a mandar. ¿Sale? Es más, lo voy, no, no lo puedo poner en el chat. Este, se los voy a mandar a la gente. ¿Ok? Entonces, ese link de Deriv, ok, ustedes en el live chat piden que los cambien a ese link. Y es instantáneo. ¿Vale? Muy bien. Entonces, una vez que te registras, segundo paso es fondear tu cuenta en Binary. ¿Con cuánto? Con lo que tú quieras. ¿Cómo? Bitcoin, Ethereum, Litecoin, lo que tú quieras. Entonces, la fondeas. Después de que la fondeas, este, Skrill o lo que sea, ¿no? Después de que la fondeas, vas a conectarla con el token de la empresa, gratis. Entonces, la conectas. Tengo un video tutorial en mi canal y pídanselo a los líderes. Hay un video, ¿ok? Hay un tutorial. Entonces, ya, te conectas. Ya que te conectas, por favor, no cierres la sesión. Solamente cierra la ventana completa, pero no cierres la sesión. Y no te quedes más de 30 minutos con abierta la pantalla, porque si te quedas 30 minutos con la pantalla abierta, se cierra en automático la sesión después de 30 minutos y deja de copiar las operaciones. Porque detecta el broker que no estás o que te fuiste a dormir. Entonces, por favor, fíjate lo que vas a hacer. Entras, te conectas y cierras la ventana, no la sesión. Si lo haces en tu móvil, cierras todo en tu móvil. No tienes que estar ahí todo el tiempo con la aplicación abierta. ¿Ok? Es el cuarto paso. Después que hiciste todo esto, vas y te inscribes en Expert Moment. En Expert Moment hay un video sobre todo, Frankie. Me dice Frankie, ni idea de lo que hablas. Hay un video de todo, amigo. ¿Ok? Entonces, ustedes van a Expert Moment con el link de la persona que los invitó a Expert Moment. Se registran a Expert Moment con el link de quien te invitó y listo. Seleccionas obviamente la licencia free o la de pago. ¿Listo? Ok, son todos los pasos. No es difícil. Yo sé que para algunos esos términos son complicados. Si les cuesta trabajo, ahí está el pool. En ese no hay que hacer nada. Te vas directo a Expert Moment con el link de quien te refirió. Adquieres tu pool y no haces nada. Ese es automático. Ese es, digamos que es el fácil. ¿Ok? Muy bien. Sale, pues, me dicen para pagar en Expert Moment. Lo puedes pagar por medio del soporte esta semana hasta el viernes. Porque ellos los van a activar de arriba hacia abajo para que nadie pierda comisión. Pero bueno, hasta el viernes no. Es año nuevo. Hasta mañana. ¿Ok? Tenemos hasta mañana. El viernes se hacen las activaciones de arriba hacia abajo de todos. ¿Ok? Ahí digo que licencia quiero. Sí. Ahí dices que licencia. Ándale. Es que decía licencia. Pero ya vi licencia. Dale, dale. Entonces, ahí dices que licencia quieres. Así es, mi estimado. Entonces, ellos te ayudan y te dicen cuánto tienes que pagar. Y si soporte no les dice, me mandan un pantallazo. ¿Sale? Y yo les jalo las orejas. Muy bien. Este, listo es todo. Entonces, ellos les van a apoyar. Y listo, ya quedó. Muy bien. Mañana nos vemos. Todo está grabado. Tenemos todos estos videos de todas las presentaciones grabadas. Estamos para apoyarlos, para servirles. Yo estoy con mi nombre, Emanuel Hernández Networker. Así dice. Estoy como Emanuel Hernández Networker en YouTube. En TikTok estoy como Emanuel Hernández Álvarez. Y en Facebook estoy igual. Me llamo igual en todos lados. En Instagram igual. ¿Sale? Ahí me encuentran. Listo. Y por ahí van a ver el canal y todas las cosas. Y si no, piénselo al líder. Todos sus líderes tienen los links. ¿Ok? Sí. Hay varios tutoriales. Ahí los van a ver. Listo. Cuídense mucho. Bye. Nos vemos. Bye, bye. Cuídense mucho. Nos vemos mañana a las 8. Chau. 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 Gracias.